hola amigos en este vídeo les muestro un claro ejemplo de cómo saber si la carburación de la moto está muy fina o tiene demasiado aire como podrán escuchar la marcha del motor se acelera solo de la nada y sin motivo aparente incrementando las revoluciones inclusive al mover el acelerador tarda demasiado tiempo en bajar las rpm y volver al ralentí lo que se debe hacer en este caso es cerrar media vuelta el tornillo del aire y esperar unos segundos hasta que la marcha del motor se estabilice calibrar el tornillo del ralentí si es necesario y luego volver a hacer la prueba del acelerador la marcha del motor será más estable y al soltar el acelerador volverá al ralentí casi de inmediato mejorando la carburación obtendremos mayor potencia ahorro de combustible y el confort de marcha ya que nos permitirá hacer los cambios de velocidad a las revoluciones correctas a continuación veremos como regular el tornillo del aire desde cero antes de regular el tornillo del aire se recomienda hacer la revisión y limpieza correspondiente al filtro de aire y la bujía así como también medir y ajustar la distancia del electrodo con un calibrador comencemos con el tutorial paso 1 arrancar el motor para que se precaliente plenamente paso 2 con un pequeño destornillador plano girar en sentido horario el tornillo del ralentí para aumentar las revoluciones del motor paso 3 girar hacia la derecha el tornillo del aire hasta cerrarlo completamente luego girar una o dos vueltas hacia la izquierda para abrir el paso de aire esto deben hacerlo rápidamente antes que se apague el motor paso 4 esperar unos segundos hasta que la marcha se estabilice completamente y luego continuar girando el tornillo del aire hacia la izquierda para abrir el paso del aire esto deben hacerlo pausadamente y girando el tornillo del aire apenas media vuelta cada vez hasta que la marcha del motor comience a acelerar incrementando sus revoluciones luego volver a girar el tornillo media vuelta hacia la izquierda esperar unos segundos y si la marcha del motor ya no presenta cambios y no se acelera más entonces en ese punto deben volver a girar el tornillo del aire hacia la derecha media vuelta cada vez para cerrar el paso de aire esto deben hacerlo pausadamente y esperando en cada media vuelta unos segundos hasta escuchar que la marcha del motor comienza lentamente a bajar un poco las revoluciones finalmente girar media vuelta hacia la izquierda para abrir el paso del aire y en ese punto queda regulado por último calibrar el tornillo del ralentí hasta lograr que la marcha del motor se mantenga entre unas 2150 y 1450 revoluciones por minuto que la marcha del cajón la marcha del cajón la marcha del cajón Ahora ya pueden probar la regulación del tornillo del aire, haciendo la prueba del acelerador. En caso de que la moto se acelera sola, o tarda demasiado tiempo en volver al ralentí, solo deberán cerrar media vuelta el tornillo del aire hasta lograr una correcta carburación. Eso es todo amigos, gracias por su atención y los espero en este canal, para seguir disfrutando esta pasión por el 2T. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!